El Junte Los Mejores Nena, Lucas Agüero El Prada, Mafia Record No sé que puedo ver lo que tiene esa linda mujer que me tiene loco Loco, loco Que me tiene loco Y darle es un placer que me lleva a seguir mostrándole que me tiene loco Loco, loco Que me tiene loco No sé que puedo ver lo que tiene esa linda mujer que me tiene loco Loco, loco Que me tiene loco Y darle es un placer que me lleva a seguir mostrándole que me tiene loco ¿Por qué? ¿Por qué me tiene loco? Me tiene loco Fuera de foco Me desenfoco Si supe el toco Yo la provoco Y me provoca Rosar despacio Su linda boca Son miles de razones Las que te traigo, nena Fuera preocupaciones Pensate despacio, nena Son muchas las canciones Las que te hago, nena Vos dejame esto a mí Que yo me encargo de todo Mírame a la cara Decime si esto es lo correcto Si los dos nos quedemos Decime que importa el resto Vos no sos para mí Tampoco soy para vos Pero así me gustas Me gusta correr el riesgo Personas malas no nos quieren ver juntos Porque piensan lo que solo ven Una pareja rara en contra de la ley Pero qué importante Pero qué importante No sé que puedo ver lo que tiene esa linda mujer Que me tiene loco Que me tiene loco Y darle es un placer Que me lleva a seguir mostrándole Que me tiene loco Que me tiene loco Su pelo, su belleza, su carita angelical Al ponerme un poco loco Cuando la veo pasar Me llamaste la atención Desde hace varias fiestas Cuando yo sueño contigo Al dejarte esa antifecha Gente mala se aprovecha Porque yo no digo nada Si supiera que te trato Como en los cuentos de hadas Un mensaje en el Facebook Es ponerme más contento Que me halagues Que me digas Que algo por mí estás sintiendo El día que decidas Y me digas Quiero verte Y al no que contestarte Que yo muero por tenerte Un día, un momento Una hora Aunque sea Que te tengas a mi lado Y el momento no lo crea Vos decime cuándo y dónde Yo voy sin compromiso Por vos bajo la luna Y moveré a todos los pisos No sé que puedo ver Lo que tiene esa linda mujer Que me tiene loco Que me tiene loco Mirarla es un placer Que me lleva A seguir mostrándole Que me tiene loco Que me tiene loco Escada Lucas Agüero Mafia Records Se juntaron los mejores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video